Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Hoy es un día muy importante para el club porque vamos a hablar y anunciar la renovación del equipo técnico, el primer equipo al completo, para las dos próximas temporadas. Consideramos que esta noticia es un logro muy importante en pos de la continuidad del proyecto. Además, estamos hablando de cinco profesionales que, además de su excelente preparación, están sumamente identificados con el club y con su trabajo diario. Son capaces de proyectar cada día, en cada entrenamiento, los valores que hacen especial y que hacen que esta entidad tenga una identidad especial y distinta. También quiero reconocer públicamente y agradecer a los cinco, y aquí hablo en nombre de todo el Consejo de Administración, que al igual que en su día hizo Moncho, también hoy Gonzalo, Víctor, Tomás, Óscar y Fran han entendido la realidad del club, la han hecho suya y todos ellos han hecho un esfuerzo por continuar defendiendo los colores del obradoiro Blue Sermon Bus. Pensamos todos, desde la dirección del club y también desde el Consejo de Administración, que con esta renovación, para los dos próximos años de estos cinco profesionales, el club es hoy un poquito mejor que ayer. Entonces, a todos desde aquí públicamente, daros las gracias por haber querido continuar en el club.